Música ¿Dónde está? ¿Estás? No estoy casturando, pero... ¿Este qué no hay? Los son Carminius XIV, que venía de la galaxia de Ciencintos, en misión de exploración. Nunca miraron como esto. ¿Qué es un castro? Los castros son fogados fortificados donde vivía gente a finais de la edad de Obrace durante la edad de Ferro. Adelante, ¿qué me da vos, amiguín? Este es Carminius XIV. Eh, ¿no sabe o qué es un castro? Pues no, no sé. Así que nadie me da falta para no destruir este extraño lugar. Poderíamos botar este terminal, tan xerradós, para no destruir un castro tan xero de historia. ¿A qué te riquezas? Eh, ¿no sabías que aquí en la antigüedad vivieron un montón de castres? Pues no. A cambio de que no destruas el nuestro castro, enseñaremos-te cómo vivíamos los castros de Castro Andino. ¿Qué te riquezas? ¿Qué te riquezas? ¿Qué te riquezas? ¿Qué te riquezas? Estaba en la ladeira, xa que a terra era máis fértil. Mientras que no alto, casi todo era pedra. Acá la aproveitaron para vocer as casas. Eh, ¿por qué tan importante para vos este castro? Pues mira, en 2001, los vecinos xuntáronse para impedir que pasasen por aquellos conductos do castro, e a partir de entonces comenzouse a recuperar. Carmenius XIV estaba realmente intrigada con Castro Andino. A nosa compañera Sara le vuna a conhecer y a conocer as partes máis representativas do castro. Hola, Mohamed. Esta é a miña amiga Carmenius XIV. Eh, ¿esa parte tan alta qué? Esta parte tan alta é a muralla e o parapeto, que sirven para protegerse dos ataques de outros povoados ou enemigos. E se vos fixades, ao redor ten un poxo para complicar o acceso a Castro Andino. A curiosidade de Carmenius XIV era insaciable. Non paraba de facer preguntas. Entre todos, intentamos que chegase a comprender mellor este lugar. Está claro que era un poado, pero... ¿Tiñen rei? Non exactamente. En moitos casos había un xefe ou un líder destacado que pertencía a unha aristocracia de reis. En xeral, podíamos decir que había pocas diferenzas entre eles. Sí, sí, pero eran as mulleres que mandaban das terras. E... ¿Qué conmigo? Para explicarche iso, imos te levarán a Fundación Terra Termarum, onde podrás atender moito mellor ao seu modo de vida. A Fundación Terra Termarum foi creada polos veciños de Cuntis para proteger e conservar o Castro. Hoxendía, adícanse a investigar e difundir a cultura castrexa. Carmeños XIV, antes en Vosplandín pregotálle nos como se alimentaba. Aquí, en lareiras como estas, asabamos os alimentos. Como, por exemplo, coelhos, corzos e xabaríes que cazaban, e cabras, ovelhas, porcos e vacas que criaban. E tamén pescaban meses no río Caio. Para enseñar, asabamos alimentos e engreñas de barro, que nada mencionábamos produtos en grandes olas. Además, eles cultivaban cereais que moerían en moinos como este, e fabricían pan de landras. Ui, que interesante, pero, como se vestían? Ao principio, vestíanse con velas de animais, pero ao longo dos anos, a súa vestimenta foi evolucionando. Fabricaban as súas rompas de lá e máis adiante de lino, que tecian en teares como este. Ui! Acaba hace un tempo aquí. Tenho que volver a meñanarlo. Gracias por ensinarme o vos o Castro. Adéus. Adéus. Adéus.